... Muy buenas noches, terminadas las obras de mejora de la carretera que unen la pedanía palaciega del Trobal con Beta Errado. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, con la presencia del delegado municipal de urbanismo Manuel Bejines, ha manifestado su satisfacción al respecto porque van a ser muchos vecinos del Trobal y de los palacios de Villafranca en general los que se van a beneficiar de esta actuación. Titulares, y comenzamos. Culminadas las obras de mejora en el primer kilómetro de carretera que une la pedanía del Trobal con Beta Errado, el Ayuntamiento Palacigo manifiesta su satisfacción al respecto, ya que serán muchos los vecinos que se beneficiarán de dicha actuación. Las ocho tiendas del tejido empresarial de los palacios más antiguas y con más de 30 años de apertura son homenajeadas por el Ayuntamiento Palacigo por su trayectoria profesional. Juan Rodríguez se proclama vencedor en las categorías de sandías negras y rayadas, mientras que Sebastián Gómez se lleva el de uva a la Iren y Juan Carlos Parejo en uva en Parrada, en los concursos convocados por la Delegación Municipal de Agricultura y Ganadería. Los palacios y Villafranca se echan a la calle masivamente para acompañar a su patrona, la Virgen de las Nieves, el día de su festividad. Y una nueva ola de calor mantendrá las altas temperaturas en la provincia de Sevilla, al menos hasta final de semana. Hace algunos días la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir comenzaba las obras de mejora en la carretera que conecta la pedanía del Trobal con Betá Herrado en la Marisma del Bajo Guadalquivir, tras un compromiso adquirido por la dirección técnica de este organismo con el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, el pasado mes de febrero. Pues bien, ya están culminadas, ya han terminado las obras en el primer kilómetro de dicho tramo y que se encuentra en el término municipal de los palacios y Villafranca. En esta primera fase la empresa Firmes y Asfaltados del Sur ha actuado sobre un recorrido de 1.300 metros que se encontraba en peores condiciones, siendo el tramo incluido en el término municipal de los palacios y Villafranca y más cercano a la pedanía del Trobal. Por tal motivo, era una ansiada reivindicación de estos vecinos que hasta ahora sufrían los inconvenientes del mal estado en el que se encontraba esta vía. Yo creo que esto responde a una vieja reivindicación ya de los vecinos que año tras año observaban cómo se deterioraba más y más esta carretera con socavones enormes, era prácticamente impracticable, larga redundancia, no se podía transitar por ella y en definitiva, bueno, pues se ha conseguido que por fin esto se arregle hoy y contribuya, ya digo, a mejorar la comunicación y la circulación de los vecinos del Trobal. En el caso de esta actuación se trata de un compromiso con la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, conseguido por el alcalde palaciego Juan Manuel Valle junto al de la localidad de Utrera en una reunión celebrada el pasado mes de febrero. A este respecto, el delegado de Urbanismo Manuel Bejines ha manifestado que el equipo de Gobierno Municipal se muestra reivindicativo ante las diferentes administraciones, exigiendo que se destinen los recursos necesarios tanto para los palacios y Villafranca como para sus pedanías. Las obras están consistiendo en el levantado del firme y reposición de Zahorra para proceder luego al estabilizado y aglomerado de la calzada. Cuenta con una inversión de 711.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses para el acondicionamiento de dos caminos de servicios propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Uno de estos caminos es el de Betarrado, que une el Trobal con Cotensa, con tramos que transcurren por términos municipales de Utrera, las Cabezas de San Juan y los Palacios y Villafranca. Y es precisamente el tramo incluido en el término municipal de nuestra localidad el primero que se ha culminado. Por esa carretera transitan frecuentemente agricultores de la zona, a veces con maquinaria pesada, y vecinos del Trobal que acuden a trabajar o a estudiar en las Cabezas de San Juan. Este primer tramo, que pertenece al término municipal de los palacios, ha sido el primero que se ha arreglado y esto evidentemente va a mejorar mucho la comunicación por parte de los muchos agricultores que hay aquí en el Trobal. Va a mejorar también la comunicación de sus vecinos con Betarrado, con Marismilla, con Cotensa, en definitiva con toda esta zona. Ya llevábamos bastante tiempo en esta carretera, en muy mal estado y gracias a este equipo de gobierno y a la presión del alcalde, pues hemos conseguido que esto no fuera simplemente que se quedara en olvido, sino que fuera un hecho y todos los vecinos lo estábamos viendo y estamos muy agradecidos. Antonio Vargas, alcalde pedaño del Trobal, ha reiterado la buena disposición que presenta el equipo de gobierno frente a las necesidades planteadas por los vecinos de esta pedanía, recordando algunas de las actuaciones que en los últimos tiempos se han llevado a cabo en el Trobal. Esto se une a varios arreglos también que hemos realizado en el pueblo y es una forma más de ver cómo este equipo de gobierno poco a poco vamos con el trabajo que nos está costando, pero vamos haciendo poquitas cosas. Hemos arreglado el campo de fútbol a la entrada, la piscina la hemos arreglado un poco también, la calle Hierbabuena, el acerao también se ha arreglado, la calle Pastores, como ha dicho Manuel antes también, también se han arreglado algunas zonas cercanas al pueblo que se han hecho limpieza de pastos y esas series de cosas. Por su parte, el delegado de Urbanismo también ha querido reiterar el compromiso permanente del equipo de gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida con las tres pedanías palaciegas. Ocho tiendas del tejido empresarial de los palacios más antiguas y con más de 30 años de apertura fueron homenajeadas por el Ayuntamiento Palaciego por su trayectoria profesional en el marco de la velada en honor a la patrona. Se tratan de los hermanos Santiago Sierra, de Galería Santiago, Modas Lolita, Mercería Ana Mejías, Corsetería Hermanas Romero, Modas Pepi, Tejidos Rafael, José Manuel Caro y Novias El Victorioso. La entrega de los reconocimientos se desarrolló en el transcurso de la verbena celebrada en honor a la patrona de los palacios, la Virgen Nuestra Señora de las Nieves, en la noche del sábado 5 de agosto. Se trata de los hermanos Santiago Sierra, Salvador, Concepción y Ana María. Sus comienzos los encontramos en el año 1951, cuando el padre Juan Salvador Santiago llegó a los palacios como vendedor ambulante, ofertando ropa en bicicleta y posteriormente instaló la tienda con su esposa, Concha Sierra. Desde entonces, Galería Santiago se ha convertido en ese negocio familiar que ahora regentan sus hijos. Dolores Moguer Carvajal, Modas Lolita, sus comienzos los encontramos hace ahora 30 años, cuando vendía pantalones vaqueros en la puerta de su casa, más tarde en una pequeña cochera, y así poco a poco le fue ganando metros a la tienda y quitándoselo a la casa. Desde entonces sigue teniendo la misma ilusión y la misma actitud emprendedora. Los comienzos de Ana Mejías Bejines se remontan hace ahora más de 40 años, cuando después de haber pasado por la tienda de comestibles que tenían sus padres, decide instalar la tienda de tejidos junto al estanco en la avenida de Cádiz y especializarla en mercería y paquetería. Aunque hoy, con la regencia de su hija Rocío, está dedicada más a las prendas de vestir. Ahora Ana o Anita Mateito goza de su merecida jubilación. Carmen y Amalia Romero Páez. Su madre puso la tienda de confusión para ellas hace ahora más de 40 años. Especializada en corsetería y todo tipo de complementos para la mujer. Hace ya 37 años, Isabel García Bastos, de Modas Pepi, vendía por las calles ropa de punto. Después llegó la pequeña tienda en la calle Manuel de Falla 22, hasta que se trasladaron en 1998 a la calle Rafael Alberti 34. Rafael López, Rafael El Barato, empezó hace ahora 42 años vendiendo ropa con una moto por las calles. Su lema siempre fue comprar barato en los grandes almacenes para poder ofrecerle a su clientela el mejor precio. José Manuel Caro Cortines, que junto a Galerías Santiago son los comercios más antiguos, comenzó hace más de 50 años cuando su padre, Rafael Caro, puso una tienda pequeñita de tejidos. Ahora es la hija de José Manuel, María Reyes, quien la regenta. Especializada en ropa de hogar, cuando llega a la cuaresma dispone también de todos los complementos necesarios para surtir a los nazarenos. Juan Luis Fernández Fuentes, el victorioso, cumple ahora 50 años y empezó con su padre cuando puso la tienda de confesión en la calle Huerta, después un bazar en la calle Real y enfrente otra de tejidos y confesión. Su infancia la recuerda, por tanto, en una tienda llena de telas y desde muy joven se hizo cargo de ella renombrándola Novias el Victorioso. Todos ellos se mostraron muy agradecidos al recibir la placa de manos del alcalde Juan Manuel Valle y de la delegada de participación ciudadana Irene García. El alcalde les animó a seguir trabajando con la misma ilusión que pusieron en su negocio el primer día. Hay que saber valorar la iniciativa de las personas que invierten su tiempo, su dinero, arriesgan su capital, no ya solo para crear su puesto de trabajo, sino también para crear otros puestos de trabajo. Y de eso es buena prueba a las empresas, a los comercios a los que hoy les hemos hecho reconocimiento. Algunos de ellos llevan 50, 50 y algo de años. El que menos 30 y tanto. Yo los he conocido todos desde que era un niño, ¿no? Y yo pienso que es importante porque no se le da, no se destaca la importancia que tiene cuando van pasando los años el saber mantenerse. En un mundo cada vez más competitivo donde vemos como en el comercio hay un alto porcentaje de baja de empresarios y empresarias que no pueden continuar haciendo valor frente en las muchísimas crisis que han atravesado estos profesionales los palacios Villafranca con su ayuntamiento a la cabeza tiene que saber reconocer la importancia que tiene para vertebrar nuestro tejido empresarial donde más del 95% son pequeñas empresas autónomos que han estado, que viven, forman parte de la historia activa de nuestro pueblo. Y como motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves el pasado 4 de agosto se desarrolló en la Plaza de España el tradicional concurso de uvas y sandías organizado por la Delegación Municipal de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento Palacigo. En esta edición Juan Rodríguez Platero se hizo con dos de los cuatro premios el de sandía negra y sandía rayada en la categoría de uva a la Irene el ganador fue Sebastián Gómez y en la categoría de uva en parada fue Juan Carlos Parejo el que presentó el racimo de más peso. Dentro del marco de las fiestas patronales la Delegación Municipal de Agricultura y Ganadería celebra cada año el tradicional concurso de uvas y sandías que tanta expectación despierta entre los propios vecinos. Se comenzó con el concurso de uva a la Irene con dos participantes Manuel García y Sebastián Gómez. El racimo de Manuel pesó dos kilos setecientos treinta gramos mientras que Sebastián se proclamó campeón en esta categoría con un racimo que pesó cuatro kilos veinte gramos. En uva en parada hubo tres participantes Manuel García cuyo racimo pesó dos kilos ochocientos cincuenta y cinco gramos Juan Carlos Parejo presentó dos ejemplares el primero tenía un peso de tres kilos ochocientos cuarenta gramos y el segundo racimo con tres kilos seiscientos setenta gramos la tercera concursante fue Ana Caballero que también participó con dos ejemplares el primero pesó tres kilos trescientos setenta gramos y el segundo dos kilos setecientos cincuenta gramos por tanto el ganador en la categoría de uva en parada fue para Juan Carlos Parejo con el primer racimo que presentó a concurso con un peso de tres kilos ochocientos cuarenta gramos en sandía negra en sandía negra solo hubo un participante Juan Rodríguez presentó un ejemplar que pesó treinta y tres kilos doscientos cincuenta gramos quedando por tanto como único ganador en esta categoría en categoría de sandía rayada hubo duelo entre Juan Rodríguez y Sebastián Gómez que se decantó por el de Juan que presentó un ejemplar que tuvo un peso de cuarenta y siete kilos frente a los treinta y siete kilos quinientos gramos de Sebastián fuera de concurso Sebastián Gómez presentó una gran calabaza que pesó cuarenta kilos que se expuso para disfrute de los asistentes la entrega de premios corrió a cargo de la delegada de participación ciudadana Irene García y del alcalde palaciego Juan Manuel Valle estableciéndose ciento cincuenta euros de premio en cada categoría en este sentido Juan Carlos Parejo encanador del concurso de uva en parada destinó su premio a la asociación de voluntarios palaciegos BOSPA asociación encargada de ayudar a los más necesitados Para nosotros es un escaparate muy importante hacia el exterior porque son dos productos vemos por ahí también una calabaza gigante que hay ahí que ya el año pasado fue motivo de mucha expectación entre los medios de comunicación y para nosotros un escaparate hacia el exterior para proyectar la importancia que tiene la agricultura en el Bajo Guadalquivir y la calidad de los productos que hay en los palacios Villafranca no hace mucho teníamos la marca nacional colectiva del tomate palaciego y con el reclamo del tomate vienen muchas personas de fuera y compran sandía compran uva y tenemos que promocionar nuestra agricultura porque en unos momentos tan complicados hay que ser habilidoso para trasladar al exterior la calidad de nuestros productos y yo lo decía cuando presentamos la marca del tomate hay algo que la diferencia aparte de la tierra aparte de la calidad y es el cariño con el que nuestros agricultores nuestros manchoneros año a año sacan adelante sus cosechas y desde luego mientras yo esté de alcalde el concurso de las uvas y de las sandías seguirá hacia adelante como el reconocimiento a los pequeños empresarios autónomos en un marco como este como la velada en honor a nuestra patrona para la que yo invito a nuestros vecinos a que vengan y echen un ratito aquí amistosamente tras el concurso los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una velada de convivencia dentro del marco de la verbena en honor a la patrona que este año han colaborado todas las hermandades de nuestra localidad en la explotación del bar para destinar lo recaudado a Cáritas Parroquial de Santa María la Blanca y seguimos con más noticias relacionadas con la festividad en honor a nuestra patrona la Virgen Nuestra Señora de las Nieves y es que la jornada festiva en honor a la patrona Palaciega dio comienzo en la mañana del domingo con la celebración de la función solemne dedicada a la Virgen de las Nieves y que en la parroquia mayor de Santa María la Blanca fue ofrecida por el párroco del templo y director espiritual de la hermandad sacramental José María Guzmán Sánchez de Alba un momento de los muchos que han tenido lugar en la última semana con motivo de la festividad del 5 de agosto y que de nuevo volvió a contar con la presencia de gran cantidad de vecinos y vecinas además de miembros del consejo local de hermandades y cofradías y de las diferentes hermandades de penitencia y gloria se encontraban presentes parte de la corporación municipal contando además con la asistencia del alcalde palaciego Juan Manuel Valle Función Solen por la mañana Misabe Costa Leeros por la tarde tras la cual tuvo lugar el momento esperado la procesión por las calles de los palacios y Villafranca de la patrona palaciega la Virgen de las Nieves un broche final que puso a este largo programa de cultos y actos organizado por la hermandad sacramental y que estuvo arropado de forma masiva durante todo el recorrido por muchísimos muchísimos vecinos y vecinas de los palacios y Villafranca A las 9 y media de la noche y con una jornada marcada por unas temperaturas muy agradables el paso de la Virgen de las Nieves acompañado por todo el cortejo de personalidades locales y hermanos de la sacramental así como representantes de las diferentes corporaciones religiosas de la localidad salía de la parruquia mayor de Santa María la Blanca para iniciar un 5 de agosto más su recorrido por las calles de la localidad desde la misma salida el paso de la Virgen de la Patrona estuvo acompañado de forma masiva por gran cantidad de vecinos y vecinas que con su presencia contribuyeron a que esta jornada se esté convirtiendo en uno de los grandes días de la localidad al frente del paso portado por una cuadrilla de costaleros experimentados se encontraba un orgulloso cabataz Fernando Romero Márquez es un día grande para mí es un día grande sacar a la patrona es un día grande porque el paso este lo estreneró con la cuadrilla de la soledad de los que eran asalariados antes en el año 71 o sea que hoy hace 41 años que vengo tocando el martillo de aquí de nuestra patrona pero no menos satisfecho se manifestó el director espiritual de la hermandad sacramental y párroco de Santa María la Blanca por la gran participación con la que han contado cada uno de los actos celebrados este año en honor a la patrona hemos tenido un triduo maravilloso y hasta mañana también la misa que la presencia de todas las autoridades estoy muy contento por la participación de todos y también por la verbena que será todo para los pobres de nuestro pueblo pero los palácicos no solo participaron con su presencia en esta gran jornada también lo hicieron en sus rejas y balcones engalanadas para la ocasión La plaza de España fue uno de los lugares del recorrido en el que más personas se concentró para ver pasar a la Virgen de las Nieves que en su esorno floral nardos en las esquinas y claveles blancos en el friso nos rebontaba a décadas ya pasadas en representación de los palacios y Villafranca se encontraban en el cortejo una buena representación de la corporación municipal y del equipo de gobierno con el alcalde palaciego Juan Manuel Valle a la cabeza para que jornadas como esta pueden llegar a suponer un gran aliciente para la economía local Es espectacular la plaza está maciza de gente las calles por las que hemos estado pasando y es agradable es agradable también contar como ver como los vecinos de nuestro pueblo pues también continúan en una fecha tan importante como el mes de agosto aquí es importante para los comercios para los bares que hoy estarán repletos porque la gente sale a la calle y luego termina y fechas como esta que puntualmente suponen un aliciente para la economía también hay que destacar esa parte tan importante de la economía ahora mismo La Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental junto al Paso de la Virgen hizo una muy bonita presentación ante las puertas de la Capilla de la Aurora donde fue recibido por miembros de la Hermandad del Gran Poder El hermano mayor de la Sacramental Luis Lucas agradeció que un día como este el pueblo de los Palacios y Villafranca se vuelque de esta manera con su patrona Se nota que hoy es el día de los Palacios el día de su Virgen y de su patrona porque es que está el pueblo entero en la calle hay muchísima muchísima gente siempre nos esperamos gente pero nunca nunca tanta La Guinda esta bonita tarde se dio momentos antes de la entrada del paso al Templo Parroquial donde un castillo de fuegos artificiales sorprendió a todos los que allí estaban culminando así las fiestas de la patrona de 2012 Hacemos ahora una breve pausa para la publicidad a la vuelta ¿qué asuntos vamos a abordar Isabel? Bueno muchísimos más actos y actividades que han tenido lugar este fin de semana como el concurso de domacampera de mulos al carro a la vuelta conoceremos a su ganador Este fin de semana ha tenido lugar en el Parque de las Marismas el concurso de domacampera de mulos al carro en su undécima edición muy especial y emotiva ya que estuvo dedicada en homenaje póstumo a uno de sus creadores Antonio Paquilla Falcón además por segundo año consecutivo se hacía con el primer premio el palacigo Juan José Amuedo Curriqui con la mula Romera Casi una ventana de inscritos participaron el pasado sábado en la undécima edición del concurso de domacampera de mulos al carro organizado por la caseta Los Tardíos en colaboración con la delegación municipal de festejos un certamen que llama mucho la atención ya que recrea tradicionales labores del campo condicionadas bajo unas reglas del juego El Parque de las Marismas se convirtió para esta ocasión en un circuito que los carreros tenían que superar con su mulo enganchado a un carro en el menor tiempo posible y consiguiendo la mayor cantidad de puntos Algunas de estas pruebas eran el zigzag en el que debían de evitar rozar las alpacas la charca la vuelta en círculo a mano izquierda y mano derecha la marcha atrás la llamada al animal simplemente con la voz o la rampa y el parón En la entrega de premios en la que participó la primera teniente de alcalde Carmen María Molina se dieron a conocer a los mejores carreros de la localidad Como premios especiales se hicieron entrega de placas al mulo y gañal mejor equipados que en esta edición recayó sobre Manuel Ramos y la mula chica y al mulo mejor trabajado que fue para Rubito de Antonio Jiménez El quinto premio que constaba de trofeo y cinco sacos de pienso fue para Antonio Mirisme con bulería al lograr 78 puntos y un tiempo de 7,04 minutos El cuarto premio de 100 euros además de trofeo y cuatro sacos de pienso fue para Manuel Ramos con la mula chica consiguiendo 78 puntos y 6,10 minutos Antonio Jiménez con Rubito quedó en tercer lugar tras conseguir 80 puntos y realizar el recorrido en 7,25 minutos Manuel Ramos Bernal con roja se hizo con el segundo premio de 250 euros trofeo y saco de pienso haciendo un tiempo de 6,54 minutos y logrando 80 puntos Y por segundo año consecutivo el ganador de este concurso con 80 puntos y 6,42 minutos de tiempo fue para Juan José Amuedo más conocido por Curriqui y con la mula romera Emotivo fue el momento en el que se paró el concurso para rendir homenaje póstumo a Antonio Paquilla Falcón perteneciente a la caseta a la escuela con la que formó parte del grupo de palaciegos que creó este concurso hace ahora 11 años En nombre del Ayuntamiento palaciego con representantes de esta caseta a la que perteneció así como los tardíos caseta que tomó años después la organización del mismo la primera teniente de alcalde Carmen María Molina hizo entrega a los familiares de Antonio Paquilla de un obsequio en agradecimiento por los años dedicados desinteresadamente a los concursos secuestres a la feria y a su pueblo A continuación CAFER los caseteros de feria también le hicieron entrega a título póstumo del pin de oro de la feria por su larga trayectoria en la caseta a la escuela Pasamos ya a otros temas les hablamos ahora de agricultura porque la Junta de Andalucía ha anunciado que la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca va a anticipar el pago de casi 700 millones de euros en concepto de ayudas de la PAD La Comisión Europea aprobó el adelanto de estos incentivos que van a beneficiar podrán beneficiarse de ellos casi 250.000 agricultores y ganaderos de Andalucía La Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente adelantará a partir de la segunda quincena de octubre el pago de 675 millones de euros correspondientes a ayudas de régimen de pago único y 22 millones de prima por vaca nodriza tras recibir la aprobación de las autoridades comunitarias para anticipar el 50% de las ayudas directas de la política agrícola común que llegan anualmente a Andalucía En el caso de la ayuda de la prima por vaca nodriza estos anticipos podrán llegar hasta el 80% Esta medida de la que podrán beneficiarse unos 250.000 agricultores y ganaderos andaluces está dirigida a mejorar la liquidez financiera de ambos sectores que podrán disponer de estos incentivos un mes y medio antes de lo previsto ya que según la normativa europea el periodo de pago de este tipo de ayudas es el comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio Con este es el cuarto año consecutivo que Andalucía anticipará el pago de estas ayudas con el objetivo de contribuir a paliar la situación que atraviesan los productores debido a las condiciones climáticas adversas que han soportado así como la actual coyuntura económica El año pasado se autorizaron pagos de 661 millones en régimen de pago único y 21,8 millones en el caso de prima por vaca nodriza Todas estas ayudas son gestionadas por la Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que es la administración española que tramita un mayor número de expedientes de subvenciones procedentes de fondos europeos para agricultores y ganaderos en torno a 300.000 Bueno pues en cuanto a la información deportiva les recordamos que el próximo lunes 13 de agosto se abre el plazo de inscripción para participar en las 24 horas de fútbol sala que se disputarán del 7 al 8 de septiembre de 2012 Este campeonato está organizado por la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento Palaciego para las categorías Benjamín Alevín Infantil y Cadetes Las categorías que participarán en estas 24 horas de fútbol sala son Benjamín para los nacidos en 2002-2003 Alevín 2000-2001 Infantil 98-99 y Cadete para los nacidos en 1996-1997 Este campeonato que está organizado por el Ayuntamiento Palaciego a través de la Delegación Municipal de Deportes se desarrollará en las instalaciones polideportivas municipales Los cuatro primeros clasificados de cada categoría se llevarán trofeos El plazo de inscripción comienza el próximo lunes 13 y permanecerá abierto hasta el miércoles 29 de agosto debiéndose realizar en la Delegación de Deportes en horario de 8 a 2 Y Sevilla ha sido hoy ya una de las poblaciones españolas que ha sufrido las temperaturas más altas después de que hoy de comienzo llegue a nuestro país una nueva ola de calor que nos va a acompañar a lo largo de toda la semana y se van a superar incluso los 40 grados Hasta los 37 grados han alcanzado este martes las temperaturas en la provincia de Sevilla y por tanto se han dado las máximas del país tras la cual los termómetros irán al alza en los próximos días según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología Por tanto las temperaturas veraniegas se dispararán en todo el territorio español con máximas que alcanzarán el viernes y que superarán los 40 grados lo que supondrá la segunda ola de calor que declara la Agencia Estatal de Meteorología en lo que va de estación Según la portavoz de la AMED Ana Casal una borrasca profunda que afecta a parte del Atlántico frente a las costas portuguesas succiona aire caliente de zonas subtropicales y de África y lo desplaza sobre la península y Canarias A pesar de la remisión del calor experimentada entre el domingo y el lunes por una vaguada en altura el calor se impondrá desde el oeste de la península y hacia todo el territorio Ante esta situación desde la AMED se declara un aviso especial por ola de calor en todo el territorio para que la población esté informada y tome medidas a partir de hoy martes cuando se iniciará la progresiva subida de temperaturas desde los 36-38 grados hasta los 42-44 del viernes el día pico de este periodo de calor extremo pues parece que ese respiro que nos daban las temperaturas este fin de semana se acabó ha durado muy poco en fin vamos a ver qué tiempo vamos a tener mañana miércoles aquí en los palacios para mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos a muy nubosos las temperaturas subirán ligeramente mínimas de 20 grados y máximas de 35 los vientos serán de componente sur y por la tarde estarán en calma ya saben todo esto en cuanto a la información por hoy pero mañana regresaremos con más asuntos será a las 9 y media de la noche como siempre esta misma edición informativa esta noche a partir de las 12 y cuarto así que hasta mañana a partir de las 12